Queridos hermanos, qué alegría poderles saludar. Aquí tenemos la oportunidad de compartir con ustedes dos nuevos testimonios. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, aquí estamos en tu presencia. Queremos que este testimonio sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me da alegría poder escuchar estos testimonios. Vamos a comenzar con el hermano Vigno, que nos va a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Escuchamos. Muchas gracias, Padre Toro. Yo, primero que todo, decirle que me da gusto conocerlo en persona. Tenía mucho tiempo queriéndolo conocer, porque mediante su prédica, de verdad, que mi vida ha cambiado un 100%. Como les comentaba antes, fuera de cámara, yo nací en una familia católica, y he sido católico siempre, pero no practicante. Fui, o sea, bautizado, primera comunión, todos los sacramentos, y últimamente el del matrimonio, gracias a Dios. Porque me casé por el civil también, por casarme, y no por seguir el camino que el Señor puso para que nosotros siguiéramos. Pero no creía en la iglesia tampoco, debido a los escándalos de la iglesia. Entonces yo culpaba a la iglesia por todo y decía que eso era solo un templo, que a Dios se le puede adorar y rezar y hablar con él fuera de la iglesia, en cualquier sitio. Porque él dijo que donde dos o tres se juntaran, él estaría presente. Entonces yo eché a la iglesia a un lado, hasta que un día yo sufro de unos dolores que no tienen ni cura ni tratamiento. Entonces yo, en mi desesperación, empecé a volver a la iglesia, buscando ayuda, buscando, porque ya los médicos no tienen nada para mí, yo empecé a ir a la iglesia. Y buscando en internet preguntas que yo tenía en mi mente, me encontré con Padre Luis Toro. Y me puse a ver una enseñanza un día, una predicadora que usted da, le puse a preguntar a mi esposa, y duraba hasta las cuatro, las cinco de la mañana, nada más oyéndolo, oyéndolo. La misma, porque lo bueno es que usted da la misma, usted no cambia. Usted no cambia, su prédica es la misma. Quien es Pedro, sobre esta piedra de edificar en mi iglesia, la Virgen María, todo. La prédica es la misma, yo día tras día, noche tras noche, madrugada tras madrugada, oyendo la misma prédica, oyendo la misma prédica. Para saber, porque, como le dije, nací en una familia católica, pero yo no sabía nada de lo que usted decía, yo estaba en el limbo. O sea, yo estaba, que yo no sabía nada de eso. Yo, usted, antes me preguntaba que quién fue el primer papa, y yo le hubiese dicho cualquier nombre menos Pedro. Me hubiese preguntado cuándo se fundó la iglesia, quién fundó la iglesia, la Biblia, quién la hizo, o sea, quién la compiló y la puso, la hizo tal como la Biblia. Y yo hubiese estado en la luna porque yo no sabía nada de eso. Lo mismo de la adoración, para mí, cada vez que yo le rezaba a la Virgen María o a un ángel, para mí yo estaba adorando. Yo no sabía cuál era la diferencia entre venerar y adorar. Entonces, cuando lo vi a usted, todo eso me cambió. Y lo que más me gusta es, lo que más me llenó de emoción eran las apologéticas, los entre comillas pleitos con los evangélicos y con los protestantes. Eso fue lo que más me llenó porque no es solamente aclarándole a ellos en lo que ellos están mal. Es una enseñanza a los mismos católicos que no sabemos nada de eso. Que si un protestante se nos agarra en la calle y nos dice, mira, que tal y tal cosa, le creemos y le seguimos porque no estamos instruidos. O sea, las clases de catecismo que nos dan cuando chiquito y todo eso no incluye ninguna de esas enseñanzas que cuando grande la vamos a necesitar porque si no, nos vamos a perder. Yo estudié en un colegio católico. O sea, mi bachillerato fue en el colegio de San Juan de Astadeo en Santo Domingo. Católico, católico, católico. Pero enseñanza de esas, ni una. O sea, una clase de religión a la semana y era un pasaje de la Biblia que te leían y que te lo explicaban así por arriba y más nada. Pero o sea, ocho años en un colegio, ocho años, colegio católico. Bueno, desde quinto de primaria hasta que me gradué, no sé, ocho años, nueve años. Y yo no aprendí de la iglesia o de la religión, nada. O sea, nada. Eso es impactante que un colegio estrictamente religioso y católico no te enseñe ni te prepare para lo que te pueda pasar ya en tu vida afuera. Y eso fue lo que me pasó. Yo dejé, yo, la Eucaristía, cuando la consumía, una vez que iba a una misa de algún fallecido de un familiar o cualquier día así que me parecía, yo iba, consumía la Eucaristía sin confesarme. O sea, algo que cuando yo leí que es una confesión general, hacer un examen de conciencia. Y cuando yo hice eso, que yo empecé desde el primer mandamiento hasta el décimo mandamiento, yo vi todos los pecados que cada mandamiento que uno puede cometer llevándose por cada mandamiento. Cuando yo leí al padre la lista, el padre estaba ya, la cabeza se le estaba yendo de la ocasión durmiéndose porque eran unos pecados. Y cuando yo me puse a pensar que yo comulgaba con esos pecados, yo dije, si me salvo, si Dios tiene la misericordia de salvarme, yo sé que mi espacio, que mi esquinita en el purgatorio está ahí reservada para mí porque yo voy, si me salvo, voy directo para allá que voy porque yo sé que él me perdona mis pecados, pero las culpas están ahí. Esas manchitas que se quedan están ahí y yo las voy a tener que pagar, si no las estoy pagando ahora con lo que estoy, con mi enfermedad y mi cosa. Yo sé que yo tengo mi sillita segura ahí en el purgatorio, un día, dos días, un año, no se sabe porque allá no hay tiempo, pero le digo que cuando yo me puse a escuchar los teis y esos debates, yo he aprendido tanto que a mí un protestante no me agarra desprevenido por ningún lado y he tratado, si al final cuando acabemos yo le puedo hacer una cuanta preguntita, porque traté un tema con un sacerdote y como que me quiso entrar algunas excusas que yo dije, yo voy a consultarlo con el padre Luis Toro porque él tiene una experiencia de esto y yo sé que si yo le hago esa pregunta y aunque sea lo grabo, yo tengo como devolverle o debatir a este sacerdote de que eso está mal y que no es correcto y que no estoy peleando con él, sino que estoy defendiendo la fe, defendiendo la iglesia y haciéndole ver que está en un error y que se le debe respeto primero a Dios que a los hombres. Entonces, si tienen alguna pregunta, ese es mi... ¿Y hace cuánto tiempo es que comenzó a ver los videos más o menos? Como tres años. Como tres años. Y cada vez que sube uno, ahí estoy. Eso es muy importante, ¿no? Este testimonio de este hermano que en medio de su enfermedad tiene la oportunidad de encontrarse con la palabra de Dios, gustar su fe. Y reactivarse. Cuando estaba frío, la palabra de Dios fue calentando su corazón, fue iluminando su mente y ahora allí donde está va acrecentando su fe, su esperanza, su amor. Y sabemos que el tiempo aquí en la tierra, pues, es corto, pero luego nos espera en el cielo la eternidad. Y eso es importantísimo, ¿no? Y luego, pues, saber que nosotros, pues, como cristianos creemos en Cristo, nuestro Salvador, que es el que nos promete la vida eterna y por eso vale la pena creer en Él. Porque de qué vale sufrir en esta vida y llegar a sufrir allá. Antes de conocer al Señor, pues, sufrí aquí y no tenía esperanza de nada porque estaba en contra de la iglesia o simplemente mirando los defectos dentro de la iglesia. Porque hay una mentalidad protestante de que la iglesia tiene que ser perfecta. Y resulta que Cristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. ¿Cómo se explica eso? No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿a quién vino a salvar Cristo? Vino a salvar precisamente la iglesia, una iglesia pecadora. Y los fariseos, que siempre han existido y siempre existirán, nos hacen creer de que Jesús no come con publicanos y pecadores. Y Jesús estaba sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Y dijo, misericordia, quiero que no sacrificie. El conocimiento de Dios más con lo que a usted. Y ese conocimiento de Dios es que Dios ama al pecador, precisamente, y lo llama a la conversión. Y precisamente cuando Dios permitió que se encontrara en YouTube con Padre Luis Toro, es porque Dios tiene algo planificado en tu vida y lo has aprovechado. Y eso es lo importante. Sí, y un punto para aclarar que los de la iglesia, cuando yo no creí en la iglesia por todos los problemas que estaban pasando, entonces vi uno de su programa, de su publicación en YouTube, que usted dijo que habían 12 apóstoles. Uno de ellos fue un traidor. Y qué quería decir eso, que de cada 12 personas en la iglesia, hay uno que es malo, que va a ser malo. Entonces eso me dio más convicción en creer en la iglesia y de saber que de cada 12 va a haber uno que va a ser un traicionero, que va a ser un pederasta, que va a ser un apóstata, que va a ser un hereje. Y los hay, hay obispos que lo son ahora, hoy en día, hay sacerdotes que lo son. Yo no voy a decir hay papas que lo son porque no conozco mucho de los papas, pero sé que han habido papas herejes y pecadores. Y hay revelaciones comprobadas que mencionan a papas en el infierno y a papas en el purgatorio. Y entonces, por eso, mi convicción en creer más, se acrecentó más para creer en la iglesia, de saber que hubieron, hay y van a haber en el futuro, hasta que Dios venga, hasta que Jesús vuelva, personas que van a querer destruir la iglesia desde adentro y desde afuera. Y lo que hay que hacer es oídos sordos a los que la quieren maltratar y tumbar porque las fuerzas del Hades no prevalizarán sobre la iglesia. Y seguir a los buenos pastores, a los buenos sacerdotes, obispos y hacerle oídos sordos a las críticas y a las malas enseñanzas. El mismo Jesucristo dijo, ¿no? Hay trigo y hay cizaña. Y cuando le dijeron, ¿y quiere que saquemos la cizaña? Dijo, no, déjenme a mí, eso me toca a mí. Y agarraré el trigo para un lado y la cizaña para otro. Pues gracias, hermano, muy, muy, muy bello su testimonio. Y para muchas personas que también están en cama, que están enfermos, aprovechen la oportunidad como lo ha hecho él, no perder el tiempo. A veces hay enfermos que no saben en qué pasar el día cuando tienen la oportunidad de buscar cosas buenas porque el Internet se presta para las dos cosas. Se presta para buscar cosas malas y se presta para buscar cosas buenas. Y si buscamos las cosas buenas, lo vamos a encontrar. El que busca, encuentra. Busquemos las cosas buenas y eso nos ayuda. No es solamente él. Muchos enfermos han podido fortalecer su fe en medio de esa enfermedad a través de los videos. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted. Dios le pague. Gracias, gracias a usted. Buenas noches. Bueno.